Por acá algunas de las personas pueden brindar declaraciones, ustedes jóvenes, las personas que han estado autorizadas. Queremos saber si en este momento pues están ustedes organizando o de qué manera va a ser su actuar ahorita que las autoridades de la policía se están trasladando hasta estos sectores. ¿Van a brindar algún tipo de declaraciones ustedes en estos momentos o ya se limitaron totalmente a no dar declaraciones? ¿Ya no pueden brindar declaraciones? ¿Cuál va a ser su actuar para nosotros poder por lo menos trasladar a pacíficos? De forma pacífica. Solamente si se puede acercar para que nos diga eso, por lo menos para que salga de boca de los estudiantes que ustedes están de forma pacífica en este lugar. Por lo menos, vamos a ver, bueno aquí la bandera nos cubre un poco. Nosotros consideramos que no nos pueden venir a desalojar porque ayer precisamente el juez o la jueza, mejor dicho, que conoció el caso, no les falló a favor, dio denegada la orden de desalojo. En ese mismo sentido no entendemos por qué vienen ellos acá a desalojarnos cuando ni siquiera tienen una orden de desalojo que sea legalmente válida. Entonces no puede ser posible que nos vengan a desalojar cuando nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho a la protesta. ¿Entonces no se van a ir ustedes? Depende, verdad, si nosotros nos consideramos atacados y nos empiezan a agredir, pues tenemos que salir porque tampoco vamos a poner a compañeras españeras, ¿no? En ese mismo sentido. Pero a ver qué pasa, hay que ver.